Muy bien, compañeros, vamos a seguir resolviendo ecuaciones diferenciales. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea y en este caso lo que vamos a poder observar es el tipo de solución que vamos a obtener. Nosotros habíamos platicado acerca de tres tipos, soluciones reales distintas, reales repetidas y complejas. Bueno, pues estamos en el caso de reales repetidas y pues ahí sabemos que tenemos que agregar una variable independiente. Ok, pues vamos a iniciar con la ecuación característica que me quedaría m cuadrada menos 10m más 25 igual con 0. La segunda derivada se vuelve m cuadrada, la primera derivada se vuelve m y no tiene derivada, no le ponemos m. Y entonces ya tengo esta ecuación de segundo grado que en este caso vamos a resolver de la siguiente forma. Voy a poner dos paréntesis y vamos a poner aquí m, m, números que multiplicados den 25, pues 5 y 5 y sumados menos 10, pues menos 5 con menos 5. Ahora sí, la multiplicación de menos y menos da más, 25, y la suma de ellos dos me da menos 10. Entonces eso quiere decir que la solución o las dos soluciones de la ecuación de segundo grado es 5, le cambiamos el signo a esto y me queda el 5. Yo tengo una ecuación de segundo grado que en teoría me iba a dar dos soluciones o dos raíces y me dio una sola. En este caso vamos a decir que esta única solución tiene multiplicidad 2. ¿Cómo que multiplicidad 2? Pues sí quiere decir que se repite dos veces, ¿no? Para cumplir que la solución de la ecuación debe ser, debes de tener el mismo número de soluciones que el grado de la ecuación. Entonces, este es doblemente solución. Ahora, ya que vimos que tengo soluciones reales y repetidas, entonces la solución de la ecuación diferencial pues está bien fácil porque nos acordamos de la estructura de solución que sería Euler a la 5t, normal, y no puedo volver a poner eso así como que un C2 Euler a la 5t y ya esperar que esa sea la solución porque esto va a ser linealmente dependiente de esto, o sea, no tienes dos soluciones, tienes una sola y una muy parecida. Para así tener una independencia lineal, tenemos que agregar aquí una variable independiente y ahora sí, esta ya sería la solución de la ecuación diferencial. Si nosotros hubiéramos tenido una solución con multiplicidad 3, 4, 5, pues entonces vuelvo a agregar una t y entonces me quedaría por acá t cuadrada y luego te haga el cubo y así hasta que cumpla con todas las multiplicidades. La primera empieza igualito y todas las demás ya les empiezas a agregar una t. Y de esa manera queda bien fácil la solución de una ecuación diferencial cuya ecuación característica tenga raíces reales repetidas. Nos vemos en el siguiente video. Compartan. Bye. ¡Gracias!